Se viene el rentista, pelota arriba, gol, increíble, gol en contra del Vini, increíble, gol de rentistas, increíble, vino el centro desde la derecha, el centro a la zona caliente donde hierve la cocua entre el punto penal y el área menor, la fue a buscar al Vini en su afán de sacar la pelota de Palomita, se quiso cruzar para cerrar el número 24 en el costado derecho, le dio de Palomita pero le salió un misil contra el arco de Silva, increíble señores, definió como el número 9 espectacular al Vini, queriendo sacar la pelota le dio mal, lo venció el arquero Silva, pasa a ganar rentistas, un gol, la verdad insólito, 18 minutos, segundo tiempo, rentistas 1, Villa Española 0 en contra de Emiliano Alvín. Tiene ese calificativo insólito, verdad, para un hombre de la trayectoria como Alvín, no sé qué pensó que quiso hacer, hizo un golazo realmente, en su propia valla. Bueno, con un hombre menos, Villa Española, después que había sido un poquitito más que Rentistas, ahora tiene que remar no solo contra un hombre de menos, sino también con un gol en contra, en un partido que, repito, lo había hecho más ajustado, mejor trabajadito, dentro de lo poquito que habían brindado los dos. Y Rentistas es un premio terrible, verdad, encontrar en esta jugada el gol, un equipo que carece de profundidad, al igual que su rival, un equipo que no produce situaciones de riesgo, y bueno, se encuentra con esta ventaja, un hombre más en la cancha, habrá que ver ahora, aunque Villa Española lo va a pelear, ¿eh? ¡Hábitat Vacivo es la vida más fácil!